Tienes el cuyo Ya sabes bro Raido Y toda la gente No nos comemos las macas Ruido La tiene rumba Vámonos Me siento bien Loco ni puta idea de inglés Porque quiero decir una cosa ¿Cuál es el futuro de la empresa? Rap Solo Tiene futuro evidentemente Pero yo quiero sumar al proyecto Porque es una empresa Que a mí me encantaría trabajar en ella Para mí el concepto de Rap Solo Puede abarcar mucho más Teatro callejero Graffiti Todo movimiento urbano de expresión Incluso podría estar en el metaverso Podrías ir con una lente En un futuro Y de repente ves un Pokémon legendario Que puede ser Sohai O el Ocean O el Momo ¿Sabes? Podrías ver de repente Y escanear con el código QR En la realidad virtual Y pararte con ellos ¿Molaría hacer un videojuego? Rap Solo Bro ¿No lo comprarías hermano? Primero Me jajamo gratuitamente No me quiero enrollar mucho Rap Solo Debe hacer una cosa Crear escuela Crear escuela Lo que no puede hacer Es estancarse En una clase media Y eso es mi pensamiento A lo mejor ustedes no están de acuerdo Lo bueno que hizo esa empresa Lo bueno que hicieron esos raperos Es que abarcaron Desde los 90 Pasaron por los 2000 2010 Y ya vamos por el 2020 y pico Pero necesitamos Niños en el proyecto Y los niños ya no escuchan esa movida Desgraciadamente Yo se lo recomiendo Pero ya Mucha gente raro es Que sepa quién es Sois Cuando sois las personas Que habéis sido lo más importante En el relato de habla hispana De las más importantes Por cierto Y ya está de momento Te lo mando rumba Abriendo el papel ¿Qué contestas? Checa Ritmo de Vida DTV Se firma en la pared Gracias